Hola a todos, hola a todos, soy Mariano Pérez, este es el episodio número 48 de Breakpoint.quibre y es un episodio muy especial, puede ser el último episodio previo a las elecciones de este domingo porque bueno, el viernes estará la vez electoral, no podría hacer el programa, mañana a la noche jugará la selección argentina no tiene sentido hacer este programa, así que este es el último programa antes de la elección del domingo donde será el episodio número 49, un programa más que especial desde el búnker de la Libertad de Avanza apoyando al gran Javier Milley. ¿Y por qué apoyo al gran Javier Milley? ¿Por qué desde este programa banco al candidato, precandidato de momento, a diputado por la Libertad de Avanza? ¿Por qué mi apoyo a Javier Milley? Pues yo creo que es el hombre que ha despertado las ideas de la libertad no lo creo, no tengo dudas, es así, es quien ha vuelto a poner al liberalismo en el debate quien con sus gritos, con sus modos que algunos tanto escandaliza ha levantado la bandera de las ideas de la libertad, cosa que en Argentina era mala palabra era mala palabra hablar de liberalismo, porque estaba ese demonio, que sigue estando en algunos del neoliberalismo y las crisis y la pobreza y tantas estupideces más que hemos escuchado hasta en hartazgo bueno, o sea, aproximadamente unos 5 años más o menos, el fenómeno Milley que despega en 2016, 2017 puso en debate, subió el ring a las ideas de la libertad y hoy en día todos hablan de esas ideas, todos los políticos se llenan la boca hablando de bajar impuestos hablando de las libertades individuales cuando estando en función, no bajaron un solo impuesto y lo único que han hecho ha sido agigantar el Estado pero por lo menos corrió de eje el debate en una Argentina que es de ultra izquierda por lo menos el debate público está tan corrido de la izquierda que consideramos al gobierno de Cambiemos como un gobierno de derecha consideraban algunos por supuesto que no entonces Javier Milley ha traído el debate de las ideas de la libertad lo ha subido al ring y hoy en día se habla de las ideas de la libertad y todos están hablando de Javier Milley todos y cada uno de los políticos están hablando de Javier Milley ha levantado estas ideas en las que yo creo las cuales yo defiendo las cuales yo jamás creí que iba a poder ver representadas en un país como la Argentina jamás creí que iba a poder apoyar orgullosamente un candidato político como lo hubiera hecho con un Donald Trump si estuviera en Estados Unidos con un Jair Bolsonaro si estuviera en Brasil pero ha llegado ese momento ha llegado la hora de que las ideas de la libertad sean escuchadas entonces no puedo hacer otra cosa que apoyar a Javier Milley un tipo que ha despertado a tanta gente que los ha iluminado si se quiere y los ha hecho ver otro tipo de ideas que no han visto en la escuela los famosos niños viboritas los famosos ay te viste tres videos de Milley y ya te pensé que esa es la economía esa chicana barata que ha usado la izquierda hoy en día está asustada porque ha perdido a la juventud ha despertado a tanta gente ha hecho que tantos otros se animen a hablar porque por ahí las ideas ya las tenían pero al no tener nadie que las represente al no estar en el fervor del debate y uno se retrotraía y decía che por ahí está mal lo que pienso y tenía miedo de hablar y decir las cosas que pensaba bueno hoy ya no hoy ha despertado a todos esos leones Javier Milley y no solo son los niños viboritas no solo son los nenes de 14 a 15 años que hoy en día hoy en día ya pueden votar señores y hoy en día tienen la posibilidad de pegarle una patada a esta casta política nefasta que lo único que ha hecho en la Argentina es empobrecernos cada vez más no solo son esos niños no solo son la juventud como quieren hacer creer los medios bajando el precio es decir lo único que votan a Milley son los jóvenes porque está loco y porque grita y porque les gusta la rebelión no, no, no yo mismo yo he visto con mis propios ojos en todas las caminatas donde he estado que ustedes habrán visto y la gran mayoría de ustedes seguramente están en este canal viéndome ahora mismo por esta gran cobertura que me enorgullece haber hecho de todas las caminatas de Javier Milley no solo son chicos los que se acercan hay mucha gente grande señores mayores señoras mayores acercándose y diciéndole gracias Milley quiero tener un país próspero un futuro próspero para mis hijos para mis nietos mi hijo mi nieto me convenció de verlo me mostró sus videos y dije che la verdad usted tiene razón mucha gente grande y ustedes mismos pueden comprobarlo en los videos que están subidos en este mismísimo canal entonces se está generando algo impresionante impresionante el liberalismo dejó de ser mala palabra pasó a estar en debate dejó de estar tan demonizado hoy muchos chicos se animan a decir lo que piensan le ha dado valor a un montón de gente y está haciendo un cambio verdadero por lo menos en el debate cultural en la Argentina y este domingo veremos qué tan profundo ha podido llevar esas ideas y qué tan profundo será el cambio político que también quiere dar Javier Milley entonces no realmente no hay forma de que no banque a Javier Milley quien consigue un gran referente y que me encantaría poder votar aquí en Ciudad de Buenos Aires para poner la boleta de la libertad avanza y darle el mensaje a la casta política de que nos cansamos de que ya no vamos a dejar que nos pisen al señor Alberto Fernández al señor Horacio Rodríguez Larreta y a tantos otros que con Polno y esa maldita casta que ya no nos dejamos tomar por pelotudos ya no nos vamos a comer las conferencias con las filminas y las pelotudeces ya no nos vamos a dejar que nos roben ya no vamos a dejar que pisoteen nuestras libertades que gobiernan a dedo poniendo DNUs delirantes como se les ocurren por consejos de estos muchachos de estos infectores que hoy en día están desaparecidos ya no vamos a dejar que se caguen en nosotros porque tenemos alguien a quien vamos a votar que nos va a representar como es debido y no como han hecho ustedes durante tantos años y llevando al país a la miseria en la que está asumido hoy en día que nos va a representar